estar en este espacio de nuestro programa del día de hoy. Adelante, maestro César. Muy bien, ahora sí podemos iniciar. Ya comenzó la grabación. Perfecto. Jóvenes, en nombre de la Escuela de Informática y la Facultad de Ciencias y Tecnología, una vez más, le llevamos hasta ustedes un encuentro en el que podemos tener más información sobre, no solamente informática, sino también en el campo del emprendimiento. Ese campo en el que nosotros no nos acostumbramos todavía a llegar. Solo nos acostumbramos y estamos preparados para ir a un trabajo. Sandy, Andrés y William nos traen esta noche una manera diferente de cómo ver el panorama de la informática. Lo vemos desde el panorama del emprendimiento, el panorama del negocio. Obviamente la escuela se preocupa por llevar conocimientos en las diferentes competencias que ustedes necesitan para el mercado laboral. Sí, claro que sí. Pero también esas competencias las podemos fortalecer aplicándolas en el negocio. Ese mercado que nos espera tiene un gran potencial para nosotros y lo vamos a aprender esta noche de manos de los expertos. Sandy, Andrés y William los dejo en sus manos. Profesora. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a la Facultad de Ciencias y la Tecnología por darnos esta ventana de apertura para que podamos seguir compartiendo lo que ha sido la experiencia que llevamos ya poco más de tres años colaborando con la Universidad Pedro Enrique Sureña desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que le comentaba a su director, el señor Héctor, que no está con nosotros en el día de hoy porque está en gestiones académicas fuera del país. Pero desde la distancia nos acompaña agradeciéndole también. Le comentaba cuando le presenté nuestro programa que ya llevamos poco más de tres años colaborando con la Facultad de Ciencias Económicas que es una facultad de negocios y hemos tenido un impacto muy interesante con los estudiantes de mercadeo, contabilidad, administración que han logrado generar emprendimientos interesantes y lo han llevado a un plano de las tecnologías y de las tendencias que hoy queremos compartir con ustedes. Y cuando me acerco a Héctor y también a nuestro querido César, le comentaba de qué impacto tendría si nuestros estudiantes de tecnología también pues vieran esas buenas prácticas que ya estamos teniendo con el área de negocio y pudieran tener esas transferencias en su desarrollo de sus proyectos de tesis, en sus proyectos de monografías y no lo vieran como un proyecto simplemente de investigación para graduarnos. Porque cuando me senté tanto con Héctor como conversé con César, me hablaron de sus proyectos de final de año y fueron interesantes propuestas que precisamente ya se están replicando en los diferentes sectores productivos como el sector turístico y el sector agropecuario que tenemos iniciativas ya similares a las que están teniendo los egresados y desde la red de Smart pues queremos seguir contribuyendo a que esas iniciativas se sigan vinculando. ¿Cómo podemos vincular estas iniciativas de ustedes? A través de desarrollar las competencias emprendedoras porque sabemos que ustedes son especialistas porque ya tienen en su ADN esta tendencia tecnológica pero necesitan un poquito de herramientas que le permitan visualizar no solamente el conocimiento tecnológico sino las habilidades para volver estos planes de negocios para volver estas iniciativas transferencias que sean útiles para innovar en las empresas que le permitan transferir esto en oportunidades para que los negocios se puedan expandir internacionalmente. Y desde esta perspectiva pues nace este interesante espacio de esta obra que aunque es un corto tiempo pero de gran calidad porque lo hacemos con la intención de que ustedes no se queden solamente con una experiencia de conocimientos básicos que vamos a compartir desde la experiencia de nuestros expertos sino también desde la experiencia también en sus proyectos para llevarlo a la realización. Entonces no le quiero quitar mucho tiempo porque hoy tenemos un contenido amplio que queremos detallar y sí vamos a extenderlo un poquito más al final con la sección donde vamos a estar compartiendo sobre las estrategias cómo ustedes pueden transferir esas competencias de emprendimiento en el campo de las tecnologías para realizar servicios profesionales que le permitan emprender de manera profesional. Al final de la exposición de Andrés Mauricio Castro que es nuestro expositor que nos acompaña y el señor William Rojas que está con nosotros se incorporarán esperamos que nos acompañen un momentito si no vamos a también a pasar sus transferencias pero al final de estas exposiciones pues vamos a compartir este programa de profundización el webinar solamente es una pincelada de lo que queremos compartir con ustedes y que puedan integrar para el desarrollo de sus competencias así que sin más les paso la palabra a Andrés Mauricio Castro Figueroa que es nuestro experto invitado de la Universidad Unipiloto Ingeniero Industrial y les doy la oportunidad de que nos complete un poquito más de su presentación con su experiencia profesional y también académica por favor Andrés gracias por acompañarnos adelante estimada Sandy muchas gracias al doctor César también por abrirnos este espacio y poder conectar el día de hoy quiero confirmar si me están escuchando si te escuchamos perfectamente gracias Andrés te escucho ok perfecto pues bueno agradezco mucho la invitación a este espacio desde la Universidad Piloto de Colombia desde el programa de negocios internacionales de la universidad como decano de este programa también pues agradezco también esta posibilidad de interactuar para hablar de unos temas interesantes que hoy precisamente tenemos en este espacio yo quiero rápidamente contarles un poco para aquellos que no me conocen quién soy yo mi nombre como bien lo mencionaba Sandy es Andrés Castro yo soy ingeniero industrial especialista en gerencia de negocios internacionales de la universidad Rosario y Magister en gestión de organizaciones de la universidad de Quebec llevo trabajando por lo menos unos 10 años haciendo asesoría y consultoría a empresas en temas de internacionalización a través de un programa que tiene el gobierno aquí en Colombia a través de una entidad que se llama ProColombia para desarrollar planes de internacionalización enfocados al tema de desarrollo empresarial procesos de internacionalización avance en el desarrollo específicamente del potencial exportador no solo para bienes sino también desde el campo de los servicios y también apoyando algunas labores muy prácticas desde el punto de vista aduanero con la dirección de impuestos y aduanas nacionales trabajando directamente en la clasificación arancelaria temas normativos y temas especialmente hoy que traemos aquí a colación relacionados específicamente con el tema de los servicios que es un tema bien interesante para trabajar y pues obviamente en este momento decano del programa negocios internacionales acá en la universidad piloto de Colombia simplemente quisiera arrancar el día de hoy y permíteme compartir aquí con ustedes una presentación que tengo para hablar precisamente sobre algo que creo que para ustedes se vuelve fundamental en el campo del negocio internacional y es ver esta perspectiva hoy de lo que llamamos hablar del metaverso y es un tema que hoy muchas empresas están comenzando a mirar como una oportunidad y especialmente para desarrollar oportunidades de negocio y ampliar fronteras gracias al desarrollo de la tecnología y creo que algo que nos ha venido moviendo a este espacio es precisamente lo que nosotros denominamos dos conceptos claves que dejó la pandemia la pandemia realmente fue un efecto que aceleró la dinámica de las tecnologías especialmente en los últimos tres años y dinamizó también la forma en que hoy los negocios desarrollan oportunidades no solo en un ámbito local sino también con una perspectiva desde el ámbito internacional y específicamente hoy en la realidad y basados en este tema de cómo podemos llevar este ejercicio de aplicar el metaverso una realidad de negocio y cómo potencializarlo hacia el mercado internacional hay que verlo en tres perspectivas yo arranco en principio con el panorama que tenemos hoy no es para nadie desconocido que nuestra realidad en la cual vivimos hoy es la conexión virtual la conexión digital creo que vivimos todos interconectados y creo que uno de los aspectos importantes sobre los cuales hoy tendríamos que analizar el futuro de los negocios es precisamente la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la forma en que operan los negocios creo que aquí como muchos veo son básicamente de la facultad de tecnologías y creo que en esa misma línea hoy eso nos está motivando a evolucionar en la forma en como operan las empresas la tecnología se vuelve una herramienta útil para el desarrollo de cualquier negocio pero el tema es específicamente cómo estamos aplicando estas tecnologías para hacerlas cada vez potenciales para el desarrollo de la empresa pero segundo con una visión también de ampliar las posibilidades de negocio que tenemos quiero darles al caso un ejemplo y basados en este tema de la tecnología nosotros aquí en la universidad piloto tenemos un programa que se llama ingeniería mecatrónica tenemos una facultad que también abarca algunos programas de ingeniería como son el caso ingeniería de sistemas ingeniería de telecomunicaciones pero el de mecatrónica es un caso particular porque hoy se dieron cuenta desde esta perspectiva en esta realidad que vivimos hoy y el avance tecnológico en el que estamos que hay una necesidad particular de algunos sectores específicos de la economía como el sector salud por ejemplo que quiere abarcar la forma en cómo se puede acercar más al paciente para darle información y más allá de una pantalla hoy en día en el área de tecnología se están desarrollando precisamente a través del programa de ingeniería mecatrónica el primer robot con inteligencia artificial para caracterizar y para dar respuesta y soluciones a los usuarios que toman servicios de salud en las entidades prestadoras de servicios aquí en el país claro y aquí viene un tema muy interesante que seguramente es la duda para los de tecnología y muchos de los que nos acompañan inclusive aquí ampliado a los que están en el área de los negocios internacionales los de tecnología preguntan buenísima la aplicación que desarrollamos pero cómo la vendemos cómo trascendemos que esta herramienta que hemos diseñado este modelo que es un robot físico una persona un tipo androide que puede tener la oportunidad de interactuar con alguien le pueda dar específicamente una indicación y una orientación a una persona entonces la forma es cómo vendemos esto no sólo en el contexto local sino cómo vendo esta idea de negocio que la puedo patentar que la puedo licenciar la puedo llevar bajo modelos de propiedad intelectual al mercado internacional cómo lo puedo llegar a proteger y es que hoy la tecnología básicamente es un elemento clave para el desarrollo de los negocios estamos hablando de ecosistemas digitales donde las empresas toda su operación casi que el 70% de las grandes multinacionales están operando en base tecnológica y ecosistemas digitales sólo les doy un ejemplo Amazon tiene casi que el 85% al 90% de su operación en un ecosistema digital que sustenta sus actividades por las diferentes unidades de negocio que tiene específicamente una compañía como estas pero alguien podría pensar ¿será que alguna empresa puede llegar a esos niveles? sí, claro pero el tema es cómo estructuro ese modelo de negocio para que efectivamente esto sea sostenible en el mediano y largo plazo entonces como digo la tecnología hoy cada vez está cobrando mayor relevancia y no podemos desconocer que todos estamos interconectados las redes sociales los sistemas de información seguramente si ustedes hoy desconectan su celular y lo dejan a un lado por lo menos por un lapso de un día se sienten ya perdidos porque todos vivimos pegados a la tecnología y vivimos casi que sobre lo que nos informa el celular lo que nos vota el TikTok lo que nos hace el Instagram lo que nos hacen las redes sociales todas las redes sociales que de alguna manera hoy cada vez se están potenciando y potencializando más en las empresas y están buscando precisamente lo que llamamos nosotros los social media managers al interior de las organizaciones que son los que se encargan de manejar la operación y divulgación de la información a través de las redes sociales y a través de la tecnología utilizando uno modelos de inteligencia artificial pero el segundo también a través de espacios como el que les voy a contar hoy que es el tema del metaverso ya hay algunos ejemplos en Colombia que hemos encontrado básicamente oportunidades para desarrollar nuevos modelos de negocio y nuevos esquemas para que inclusive le demos una realidad inmersiva a los usuarios cuando quieran conocer más acerca de un producto o un servicio que se quiera ofrecer no solo en el contexto local sino también llevarlo al mercado internacional bajo esos parámetros yo quisiera precisamente traer a colación un personaje que me parece muy interesante que es el caso de Yuval Noah yo diría que es uno de los gurús tecnológicos más importantes de pronto lo han escuchado los de la facultad de tecnología de pronto es algo nuevo para los de negocios internacionales que también algunos veo conectados acá pero precisamente este personaje dice lo siguiente y es considerado además como uno de los mejores asesores para una de las regiones más importantes en desarrollo tecnológico a nivel global como lo es el Silicon Valley muchas de las compañías lo han consultado y le han dicho específicamente cómo mejorar los temas tecnológicos cómo acelerar el tema de la tecnología para las organizaciones cómo también manejar el contexto social de la tecnología que en muchos casos a veces se desconoce cómo puede esto impactar por ejemplo en la sociedad o en las comunidades pero lo que sí tiene claro este señor Yuval Noah es que plantea lo siguiente y dice los humanos y las máquinas podrían funcionarse tan completamente que los humanos podrían no sobrevivir si se desconectaran y aquí es donde viene la gran inquietud entonces qué pasa por qué vivimos tan pegados a la tecnología alguien dice estamos en un modelo donde todos vivimos interconectados hoy casi que básicamente con el concepto del internet de las cosas del internet del tema del machine learning también se han vuelto herramientas claves para el desarrollo de oportunidades de negocio y ahí en ese modelo es donde hemos encontrado oportunidades bien interesantes para algunas empresas aquí en Colombia que están diseñando modelos en los cuales le ayudan y le asesoran a las empresas para que puedan implementar modelos por ejemplo de inteligencia artificial para servicio al cliente lo que llamamos los chatbots pero también incluir específicamente modelos de machine learning donde podamos a través de algoritmos mejorar la comunicación específica entre las necesidades del usuario y lo que pueda proveer la empresa bajo esos modelos un crítico fuerte sobre estos temas ha sido precisamente este personaje de Yuval Noah y Yuval Noah ha centrado específicamente tres publicaciones que se las recomiendo ojalá las puedan leer las pueden encontrar en cualquier librería pero son yo recomendaría inclusive leerla en ese orden como ustedes lo ven en pantalla primero leer el libro de Sapiens que es de animales a dioses donde un poco entra del concepto de la evolución del ser humano y por qué hoy estamos como estamos en términos sociales lo segundo es el Homo Deus que es ya la versión del futuro de cómo podemos proyectarnos nosotros como comunidad y como sociedad hacia el futuro y el tercero que yo recomiendo para cualquiera que quiera desarrollar una oportunidad en tecnologías y aprovechar la intervención de estos procesos de lo que va a ser la tendencia hacia el futuro es el de 21 lecciones para el siglo XXI porque son donde dice básicamente cuáles van a ser las tendencias a futuro y la incidencia que van a tener esas tecnologías en el desarrollo de todos los países en un mercado global que cada vez está más abierto independientemente de las situaciones políticas en las que estemos viviendo actualmente porque sabemos que hay crisis sabemos la situación que se están viviendo en algunas regiones del mundo pero al final lo que uno entendería el mundo sigue no podemos volver al pasado cuando hablábamos de la segunda guerra mundial donde identificamos particularmente que bajo esas consideraciones pues era otra la tendencia porque todo se concentró en el momento de la guerra y al final pues el coletazo comenzó a pegar a aquellos países que no fueron involucrados lo mismo que sucedió por la pandemia la pandemia obviamente ya está pasando en algunos países que acoplaron y desarrollaron un modelo de sostenibilidad pasado el tiempo de la pandemia y otros que estamos sobreviviendo al coletazo que dejó la pandemia frente a la dependencia que tienen muchos países del mercado internacional porque eso sí es para nosotros claro hay mercados cada vez más abiertos y más dinámicos y ahí saber cómo tenemos que prepararnos en ese modelo si Amazon que es una compañía norteamericana desarrolló un modelo de negocio robusto bajo ecosistemas digitales no es desconocido también que con modelos como el de Alibaba o AliExpress están bajando también otro sistema o modelo de negocio de la misma manera el tema es la integración de la forma de las operaciones en que los negocios hoy serán desde el punto de vista digital y tecnológico con ese contexto entonces precisamente hoy lo que tendríamos que hacer es que definitivamente para nosotros es claro que nosotros no deberíamos enfocarnos específicamente en como lo menciona Yuval Noah en la pregunta sobre cómo detener el progreso de la tecnología porque a la larga eso es imposible la tecnología avanza todos los días de manera acelerada estoy seguro que si ustedes compran un computador hoy con la última tecnología en menos de seis meses la tecnología ya habrá evolucionado más y habrá se estará vendiendo un computador con una tecnología mucho más robusta y mucho más obviamente fuerte en términos de desarrollo por eso la pregunta a ese o el comentario que hace Yuval frente a ese tema es que en lugar de eso la pregunta debería ser cuál es el tipo de uso que se le puede dar a esa nueva tecnología especialmente enfocado a lo que llamamos la inteligencia artificial la duda surgió hasta el año pasada con Elon Musk cuando decía precisamente la importancia de mirar hasta dónde limitamos el manejo de la inteligencia artificial y la autonomía que se le da a la inteligencia la preocupación era chat GPT pero estamos hablando hoy más de 100 tipos de tecnologías diferentes que están saliendo sobre la base de inteligencia artificial es una tendencia y para todos esto no es una tendencia que arrancó en el 2022 esto es una tendencia que viene casi de 6 años atrás desarrollándose pero que cobró fuerza en los últimos 2 años y la pregunta es cómo yo puedo adoptar ese tipo de tecnologías inclusive para mejorar mis condiciones de negocio y es que como él lo menciona aquí es en ese punto donde todavía tenemos bastante poder desde el contexto de los seres humanos para influenciar la dirección que toma esa nueva tecnología ese nuevo sistema de inteligencia artificial porque hoy precisamente los modelos de negocio están centrándose en mirar cómo se apoyan sobre estos sistemas y estos nuevos modelos de negocio que trae la tecnología y yo lo planteo en dos contextos antes el negocio para nosotros era el de bienes pero es que resulta que el negocio global ha cambiado y que ha cambiado yo lo voy a plantear en un ejemplo prácticamente no sé de pronto ustedes alguno habrá escuchado de esta palabra que ustedes ven ahí en la presentación que es precisamente de Roblox y si uno mira en términos de Roblox Roblox es el digamos que por decirlo así fue el cuarto espacio virtual diseñado como un espacio de interacción donde muchas personas pueden interactuar desde distintos lugares del mundo el metaverso es un espacio virtual es un espacio en el que muchas personas interactúan entran dentro de la plataforma en forma de avatares e interactúan dentro de esos espacios pero lo clave de este proceso y los voy a llevar más eso adelante en la estadística es que la tendencia de los modelos de negocio se están moviendo sobre este sistema y una tendencia que está más creciendo en este aspecto es el gamify el tema de la tecnología y la industria de los videojuegos o del juego virtual que es donde cada vez cobra mayor relevancia esto a las aplicaciones a los juegos y todos aquellos que inciden en realidades virtuales hasta hace menos de tres meses ustedes veían que ya Apple estaba sacando los lentes de realidad virtual para entrar específicamente a tener una mayor dinámica manejando estos espacios pero en estos espacios quienes más se están moviendo hoy es la era o digamos por decirlo así la comunidad en la cual ustedes muchachos son los que se mueven porque es la comunidad de los jóvenes estamos hablando de jóvenes que van inclusive desde los 18 hasta los 30 años pero hacia atrás estoy viendo también una comunidad que cada vez está creciendo más que son los niños entre los 12 y los 16 años y ese proceso que están viviendo en este espacio es porque ellos ya arrancaron un modelo de tecnología claro hoy lo que hay que pensar es que esos negocios se tienen que mover sobre una plataforma como estas sobre sistemas tecnológicos que cada vez los lleven a pensar en modelos de negocio diferentes el metaverso seguramente va a ser un espacio así y uno como les digo es particularmente este de Roblox y en este sentido siempre digamos que en la historia uno se devuelve y uno comienza a pensar hacia atrás hablando del tema de los ecosistemas digitales y creo que uno analiza desde diferentes perspectivas porque hoy en día en estos espacios virtuales ustedes pueden manejar su imagen virtual ustedes pueden comprar en el espacio virtual ustedes pueden negociar en el espacio virtual y ustedes pueden generar utilidades en el espacio virtual hasta comprar terrenos en el espacio virtual la gran pregunta es cuál es la dinámica sobre la cual vamos a manejar estos modelos de negocio que cada vez están cobrando mayor relevancia porque en muchos de estos casos no necesariamente las transacciones se van a hacer básicamente en dólares o se van a hacer en pesos dominicanos o se van a hacer en pesos colombianos aquí el tema es que esta dinámica hoy está llevando a negociar en modelos por ejemplo con criptomonedas a manejar el concepto de la billetera digital a comenzar a manejar que ya específicamente movemos dentro de estos espacios tokens o también manejamos recursos virtuales sobre los cuales operó un modelo de negocio de forma particular entonces en ese modelo es donde ya hemos encontrado cómo la gente puede interactuar y ya mi modelo de negocio no se centró en la comunidad con la que yo vivo es decir aquí mi barrio la gente que vive aquí alrededor de mi ciudad sino que esto es un modelo que ya tiene una amplitud y una cobertura que puede llegar a nivel global en ese proceso es donde está cambiando el modelo de negocio porque ya la tecnología está impulsando más las posibilidades de que las empresas interactúen ya con clientes internacionales entonces ya mi plataforma no necesariamente significa que yo la pueda por ejemplo manejarla en un solo idioma ya tendría que pensar en cómo la plataforma puede manejar dos idiomas cómo puedo trabajar sobre esa plataforma inclusive diseñar productos y montarlos para la venta en la plataforma porque inclusive yo puedo adquirir hasta prendas de vestir para mi avatar dentro de la plataforma para aquellos que ya han interactuado en espacios como estos saben que es así entonces la tendencia específicamente hay que mirarla cómo la manejamos el gran peligro yo lo digo por realidad es que para muchos de los padres es yo no le suelto mi tarjeta de crédito a mi hijo porque eso allá me termina acabando con la mitad de los recursos de la tarjeta comprando tokens y gastando plata en los juegos y esto es lo que está moviendo la dinámica de la economía hoy el gamifying créanme si hace cuatro años en la industria de los juegos representaba apenas el 12% del comercio global en términos de industria de servicios hoy en día el gamifying está alcanzando casi el 40% de ingresos relacionados por temas de juegos y actividades y dinámicas que se hacen dentro de los espacios virtuales y espacios que han facilitado inclusive para muchos digamos artistas o actividades o industrias culturales moverse dentro de este sistema por eso si como digo me devuelvo en la historia estos son ecosistemas lo digo con el tema natural son ecosistemas digitales si a mí me preguntaran y me devuelvo en el tiempo y me dicen bueno para usted señor profesor Andrés ¿qué es un ecosistema? para mí el ecosistema se había creado en esto y creo que muchos de nosotros vivimos en esa biología natural cuando iniciamos nuestras clases de colegio donde decía el ecosistema está compuesto por los seres vivos los seres no vivos y ya entendíamos otra dinámica del ecosistema pero hoy ¿a qué ecosistema nos estamos moviendo? a un ecosistema donde ya las empresas interactúan entre sí y entonces por ejemplo ya mi ecosistema normal natural pasa a trasladarse a un modelo de estructura donde ya las que interactúan son las empresas entonces aquí ya yo no tengo en cuenta solo la forma de operación de mi organización sino que tengo en cuenta también lo que pasa en mi entorno en mi alrededor con otras empresas con otros sectores con respecto al marco normativo alguien decía alguna vez que el gran problema hoy que tenemos y es una de las grandes dudas que todavía existen muchos países de Latinoamérica aunque algunos ya han adoptado el proceso es precisamente pensar en la adopción por ejemplo de criptomonedas y es decir vamos a hacer negocios con criptomonedas entonces ya todo es en la moneda virtual manejemos bitcoins manejemos ethereum y con eso nos vamos a mover en términos económicos pero la tendencia es que seguramente también se va a pensar a futuro como en algún momento lo pensó el departamento del tesoro de los Estados Unidos en que qué pasaría si mañana el dólar fuera una moneda digital y ya no la manejáramos en físico entonces la gran pregunta es miércoles y si yo mañana voy al supermercado y ya pago es con mi moneda digital y no pago con mi moneda física digamos ya en esa transición estamos vuelvo y digo la pandemia nos motivó más a eso porque precisamente con el modelo que estábamos viendo de las tarjetas de crédito dejamos de usar el dinero físico para manejar el dinero plástico entonces todo era con la tarjeta y si no es con la tarjeta pues entonces es con las aplicaciones entonces ya muchas empresas comenzaron a ver especialmente el sector financiero qué pasa si ahora más bien usted le transfiere a través de una plataforma los recursos que usted dispone para pagarle a su cliente entonces ya le exige que ya le presenta plataformas en el caso de Colombia como Neki como David Plata que seguramente en el caso de República Dominicana habrán algunos casos así donde ya todo se maneja a través de plataformas virtuales donde el pago se hace directamente desde una plataforma y yo la voy recargando en la medida que voy necesitando dinero sobre esa plataforma para hacer los pagos porque ya dices ya solo págueme mi número celular y allá me llegará el recurso no necesito una cuenta es más ya ni siquiera el banco se vuelve un actor importante porque esto es resultado de la evolución de la web resulta que nosotros veníamos de un modelo de web antiguo una web 1.0 y hoy ya estamos hablando de una web 3.0 que está trasladándose casi una a una web 4.0 efectos de la industria 4.0 que es la industria de la revolución industrial tecnológica y ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos y es donde ustedes tienen que ver las oportunidades de negocio no solo desde un contexto local sino de emprender para el desarrollo de un negocio a nivel internacional alguien me decía en alguna charla que tuve en la cámara de comercio de Bogotá aquí donde se reúnen muchos empresarios un empresario me preguntaba me decía pero bueno o sea interesante el tema pero qué riesgos yo tengo de estar por ejemplo operando todo en la virtualidad porque yo aquí nada lo puedo tocar aquí nada lo puedo palpar yo veo que suceden cosas y gente que por ejemplo hace desfalcos gente que hace lavado de dinero a través de las aplicaciones a través del manejo virtual miren siempre y cuando ustedes garanticen la seguridad de sus plataformas y garanticen que todas las transacciones efectivamente son controladas por ejemplo bajo modelos W-chain que es la nueva tendencia en el tema de las operaciones internacionales pues efectivamente vamos a tener una oportunidad de crecimiento importante pero el ecosistema en el cual nos estamos moviendo hoy nos está implicando o nos está llevando a pensar que tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio entendiendo todos los cambios que suceden a nuestro alrededor desde el punto de vista económico desde el punto de vista como les digo tecnológico político normativo el tema cultural que es muy importante analizarlo desde las nuevas tendencias que se están dando específicamente en los diferentes contextos culturales en los que nos movemos por ejemplo en Latinoamérica donde ya la tecnología cada vez cobra mayor relevancia en el tema ambiental el tema jurídico o sea todo ya hay que verlo como un sistema y por eso yo creo que aquí hay que comenzar a pensar un poco en esos modelos empresariales antiguos que ya están mandados a recoger donde básicamente aquí cada área depende de lo que tiene que hacer entonces producción hace una cosa mercadeo hace otra financiera hace otra administrativa hace otra no ese modelo hay que romperlo hoy en día hay que ser disruptivo y estos modelos disruptivos saben a qué nos está llevando a que cada vez nos integremos más como sistema y creo que eso me lo entienden mal la tecnología porque es lo que llamamos el famoso pensamiento sistémico y es comenzar un poco a pensar que las organizaciones deben funcionar sistémicamente como un todo y no de manera funcional cuando esto se vuelve sistémico cada vez nos va a generar más problemas si lo dejamos solo funcionando en lo tema funcional entre comillas por decirlo así valga la redundancia sino que lo integramos de tal forma que todo responde a un objetivo común cuando la organización logra la sinergia y logra mejorar sus condiciones para responder de manera efectiva a las necesidades del mercado internacional como sistema hay una mejor articulación y una mejor respuesta al cliente independientemente cual sea y donde esté ubicado entonces digamos que esa es la dinámica en la cual hoy nos estamos moviendo pero eso también implica algunos temas interesantes y es precisamente a lo que estamos llegando hoy que es el manejo de los espacios virtuales pero ¿qué es el espacio virtual? es hablar de modelos como este por ejemplo como el metaverso ¿qué es el metaverso? yo quiero simplemente poner a colación parte de ese ejercicio me confirman si se escucha por favor ¿sí? de algo que seguramente es una película que comenzó iniciando el tema del metaverso lo hizo un poco más evidente pero es un tema que como digo ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo atrás por favor Sandy me confirmas igual si se escucha el video gracias sí muchas gracias Andrés y me disculpan que hubo una interrupción energética y por eso hubo una pequeña desconexión se escucha bien y se escucha perfectamente por acá una parte no necesitas un destino cuando corres en una caminadora unidireccional con un traje de presión cuadrafónica James Halliday vio el futuro y luego lo construyó él nos dio un lugar a donde ir un lugar llamado el oasis este es el oasis un lugar donde los límites de la realidad son los de tu imaginación puedes hacer lo que sea ir a donde sea como el planeta de vacaciones surfear en una ola de 15 metros en Hawái esquiar por las pirámides escalar el monte Everest con Batman y miren este lugar es un casino del tamaño de un planeta puedes perder todo tu dinero puedes casarte puedes esforciarte puedes puedes ir ahí la gente viene al oasis por todo lo que puede hacer pero se quedan por todo lo que puede hacer vencer alto hermoso aterrador de otro sexo de otra especie live action de caricatura lo que tú decidas sí ese soy yo bueno es mi avatar al menos hasta que se me toque cambiar fuera de comer dormir ir al baño lo que sea que la gente quiera hacer lo hace en el oasis cuando uno ve un modelo como estos lo que uno puede interpretar es que finalmente en estos espacios interactúan muchas personas no solamente de nuestro país pueden estar conectados de otros lugares hacer interacción con personas de otras partes del mundo pero sobre todo es el tema de que en la medida en que yo estoy involucrado en una plataforma como estas yo puedo comprar adquirir y vender bienes específicamente también virtuales o servicios virtuales para muchas organizaciones es un mercado muy amplio que hoy cada vez se está generando y ahorita les voy a dar algunas cifras lo que uno puede lograr en el metaverso son muchas cosas hay espacios por ejemplo como Spatial que es una página en la cual uno puede crear un espacio virtual sin problemas de manera gratuita solamente necesitas tu correo y lo creas y en esos espacios es donde básicamente uno puede interactuar puede comprar puede negociar puede llegar a ser específicamente compras de diferentes tipos como estas por ejemplo donde puede uno ver obras estas obras que ustedes pueden ver hacia los lados que es lo que nosotros llamamos Non-Fungible Tokens o NFTs los NFTs son obras artes imágenes que uno puede colocar en estos espacios y los puede cobrar y si uno quisiera adquirir una copia de esos modelos los puede básicamente adquirir pero pagando con moneda virtual este que está aquí el espacio soy yo el que estoy navegando ahí ese es mi avatar en el cual yo me muevo en un metaverso que se llama Unisys y en el cual básicamente yo puedo interactuar en diferentes espacios puedo decirles a ustedes que nos encontremos en el metaverso y compartamos un espacio para tomar por ejemplo algo en una cafetería que hay acá en este espacio y puede uno tener una dinámica diferente y uno diría pero no sería mejor vernos en lo presencial les cuento que la tendencia sobre todo en estos modelos de negocio va hacia acá hacia modelos de este tipo y en ese modelo de negocio han entrado marcas representativas por ejemplo como estas que yo creo que ustedes la han escuchado que es una marca de perfumes pero también es una marca que lanza específicamente también tendencias de moda entonces muchos entran acá a ver qué es lo nuevo qué es lo diferente es una experiencia inmersiva donde ustedes pueden tocar palpar virtualmente lo que quieran hacer y como ustedes ven en la parte superior a la derecha hay un link que dice shop cuando uno le da clic en shop te da las opciones de lo que quisieras comprar en el espacio virtual productos que puede usar el avatar diseño de imágenes texturas inclusive explorar nuevos productos si los quisieras tener pero para ese caso si necesitarías usar específicamente unos lentes de realidad virtual aumentada con el cual yo pueda interactuar en el espacio y pueda de alguna manera también manejar la movilidad de mi avatar en este tipo de espacios otro que también va ligado a un modelo como este específicamente de Givenchy es también la oportunidad de tener NFTs que son non-funtivo tokens productos que pueda tener a la venta y en los cuales yo pueda interactuar pero esto no es un modelo nuevo créanme que en el metaverso muchas compañías están viendo oportunidad de inversión y muchos están buscando desarrollar específicamente las posibilidades de vender sus productos sus marcas e inclusive artistas desarrollar eventos dentro del metaverso y en el cual si yo quisiera ir a un concierto de estos personajes compro y adquiero específicamente como si fuera un concierto en vivo a un concierto en el cual puedo ir a alguno de los espacios físicos que tengo para ir en el caso de Colombia un coliseo un estadio en República Dominicana si tiene un espacio destinado especialmente para eventos tengan la misma condición pero ya no voy físicamente sino que todo lo haría bajo un espacio virtual marcas por ejemplo como cuáles como Coca-Cola que desarrolló su propio espacio en el metaverso también aprovechando el espacio de Fortnite que es una de las plataformas más importantes en términos de juegos pero en términos también de desarrollo de creaciones para aquellas empresas que quieren promover sus productos en este modelo específicamente de metaverso que lo maneja Fortnite pero también Fortnite abre otros espacios para presentar artistas tengo que pagar la entrada como si fuera un concierto normal tengo que asumir el espacio como si fuera a un evento particular pero todo el espacio lo hago aquí en el metaverso yo what is up Fortnite what's up Pleasant Park my name is Marsh thank you for coming out today and making history with me you guys ready y si ustedes se dan cuenta aquí interactúan no solo los personajes que son los avatares de cada quien quiere asistir a este evento o a este concierto sino también el personaje está transmitiendo en vivo desde su lugar donde esté y hace específicamente el concierto como ustedes lo están viendo aquí en este momento donde precisamente el objetivo es no solo hacer el evento como tal sino vender recursos que pueden ser consumidos a través de las monedas virtuales o de las billeteras virtuales que tienen los usuarios dentro de la plataforma artistas como Post Malone también ha participado de este espacio y fue uno de los eventos que más recaudó dinero en términos de pagos de entrada para un evento virtual siempre queda la pregunta ¿qué será mejor este evento? ¿verlo en físico o verlo virtual? ya lo dejo a consideración de ustedes ¿qué es lo que más les llamaría la atención? si estaría dispuesto a pagarlo así pero en lo que va la nueva tecnología viene con unas tendencias sobre modelos de negocios sustentados en este tipo de estrategias sobre el negocio netamente virtual aprovechando eventos y conciertos porque al final el espacio permite llenar inclusive para este evento alcanzaron a entrar más o menos unas 250 mil aproximadamente personas en modelos de avatar al concierto de Post Malone y lo mismo como esto fue con una plataforma que específicamente era la de la de era la de Fortnite la otra también es 21 Pilots en un modelo como era el de Roblox cuando esos modelos funcionan entonces lo que uno entiende es que los negocios definitivamente han evolucionado ya lo físico casi que en modelos como este pasan a un segundo plano y todo se mueve básicamente bajo modalidad virtual si hablábamos que en la década de los 90 lo que movía nuestros negocios era básicamente los datos porque básicamente nosotros nos movía a los 90 era solamente de consulta buscar, buscar, buscar información bajarla de la web analizar información y desde ahí hacer los análisis correspondientes en cualquier momento porque ese era el internet de los 90 hacia los 2000 lo que logramos fue ya que no era solamente yo obteniendo información sino yo interactuando con otra persona a través de la web y entonces salen los modelos de messenger los primeros ejercicios de conexión virtual a través de MSN que fue Microsoft el primero que desarrolló el primer sistema de messenger virtual donde inclusive se podía conectar uno con personas de diferentes partes del mundo interactuar de manera virtual a través de chat ¿sí? no había vista sino era todo a través de comunicación por el chat y con la evolución de la que vino posterior al 2010 pues ya hablábamos de lo que es el internet de las cosas la conexión todo a través de lo que nosotros reconocemos como nuestros dispositivos las tecnologías conectadas a través de los smartphones donde yo desde el smartphone puedo controlar cualquiera de las a veces electrodomésticos que puedo tener en una casa hay sistemas que ya a través directamente desde el celular yo puedo subir o bajar una luz puede decirle que prenda o apague un electrodoméstico y todo también a través de inteligencia artificial porque es que esto está sustentado sobre modelos de inteligencia artificial si modelos precisamente como Siri si como Alexa que son modelos en los cuales a través de la conexión en hogar pueden hacer lo que yo necesite entonces yo simplemente hablo y la conexión lo que hace es buscar qué es lo que necesito poner o que me ponga una lista o que me reproduzca algo como decir reprodúceme la última lista de Spotify entonces él va y busca y me la pone si es digamos que es el tema de cómo cada vez las tecnologías van avanzando y dinamizando la forma en como nosotros operamos pero vuelvo a mis palabras de Yuval Noah hasta qué punto estamos dependiendo de la tecnología para hacer lo que necesitamos hacer entonces ahí es donde tenemos que mirar el límite que se le pone a los modelos de inteligencia artificial pero la dinámica de los negocios sigue avanzando el tema es hasta dónde la podemos aprovechar para mejorar oportunidades de negocio y buscar posibilidades también en el largo plazo creo que ahí es hacia allá donde van las tendencias y miren a mí me gusta también dar este dato porque es un dato que yo considero importante porque precisamente en temas de cómo puede ser la evolución de esto que estamos viendo el metaverso en términos monetarios miren lo que dice la estadística y esto estamos hablando de un análisis que se hizo desde Bloomberg Intelligence y decía que se prevé que el metaverso aproximadamente para el 2030 tenga un valor entre 6 y 13 billones de dólares y se espera además que los ingresos globales de este tipo de actividades a través del metaverso alcancen aproximadamente los 800 mil millones de dólares para el próximo año 2024 estadísticas que de alguna manera están mostrando efectivamente esa realidad en la cual esto está creciendo porque el número de usuarios que se vinculan a plataformas de este sistema metaverso y cualquiera de estos está incrementándose de manera exponencial es decir no es una manera lineal sino es que va creciendo de una manera exponencial en términos de mercado lo cual me deja a mí específicamente también analizar que esta misma evolución es lo que ya nos está trayendo la web 3.0 porque si recordamos yo les decía la web inicial era una web donde yo interactúo básicamente con las personas con el perdón con el sistema a una web 3.0 donde ya dénse cuenta que aquí pasa una cosa importante y es que en la nueva web ya no interactúan las personas sino que no interactúan los intermediarios sino interactúan las personas es decir son los usuarios los que generan las transacciones por eso lo que dispara los modelos de negocio hoy en una web 3.0 son los modelos que más se aplican al contexto del blockchain y es que el blockchain es resultado donde quienes autorizan una transacción una un cambio de moneda una venta o la compra de un bien a través de una plataforma es básicamente los usuarios es donde se descentraliza las finanzas de una actividad porque si antes hablábamos de que todo necesitábamos utilizar un intermediario un banco necesitábamos una tarjeta necesitábamos aquí ya no aquí todo se autoriza es por los miembros de la comunidad y lo que se ha analizado muchas veces en términos de negocio es que modelos como el blockchain es un modelo que hoy cada vez está cobrando mayor relevancia porque al final dicen en términos generales es una operación mucho más segura porque quienes dan el voto de confianza para que se realice una transacción son aquellos que reciben los contratos vía específicamente blockchain y los aprueban de acuerdo a las condiciones de venta que se dan dentro del espacio virtual por eso es importante que aquí en este sentido la trazabilidad de la operación sea muy clara para efectos de no caer en lo que nosotros denominamos problemas de lavo de dinero problemas de lavo de activos que se pueden prestar dentro de este tipo de transacciones que nosotros manejamos a través de la web pero mucho más allá de esto lo que uno puede ver precisamente en este modelo es que el metaverso para todos es la posibilidad de interactuar en modelos virtuales y aquí lo llevo a la transición precisamente de ese modelo en donde decimos es el modelo virtual de realidad aumentada donde nosotros a través de avatares podemos interactuar con otras personas del mundo de manera sincrónica es decir nosotros nos encontramos en tiempo real dentro de la plataforma lo único es que aquí hay que pensar en muchas cosas adicionales que van detrás del metaverso porque yo tengo una identidad en el metaverso tengo un manejo de derechos y objetos sobre el metaverso una forma de comunicación y un sistema de pago único entonces aquí el metaverso me permite interactuar de diversas formas como si fuera un mundo real la única diferencia es que yo estoy en un avatar de manera digital interactuando con diferentes personas del mundo y al final lo que hemos también visto en ese proceso es que los mundos virtuales cada vez cobran mayor relevancia en los modelos de negocio actuales porque definitivamente aquí hay que mirar cómo nosotros nos adaptamos a un modelo de negocio que cada vez está en modelo creciente si lo veíamos con el tema de realidad aumentada ya hay modelos de negocio por ejemplo que están sustentados sobre una plataforma como estos y yo voy a limitarme un poco al principio cuando la realidad aumentada es lo que permite la interacción entre lo que sucede en mi mundo real con lo que yo puedo manejar dentro del mundo virtual el primer ejemplo que tengo clarísimo de ese modelo de negocio fue el que destapó un poco este tema de las tecnologías inmersivas y es precisamente el Pokémon Go que fue uno de los juegos que yo creo la mayoría de ustedes de pronto descargaron en sus celulares y lo que hacían era que mientras iban camino de algún lado entonces iban mirando a ver si podían capturar uno de esos muñequitos de Pokémon y en la medida acumular puntos y hacerlo evolucionar y bueno todo ese proceso que implica el juego de Pokémon pero es la interacción de que yo puedo ver en tiempo real dónde está ubicado digamos puedo ver una imagen real pero también puedo hacer ese proceso de interacción con el muñeco que está viéndose en términos del celular como ustedes lo ven en la imagen pero también en el tema deportivo ESPN comenzó a trabajar específicamente sobre un modelo en el cual pudiera ver los jugadores de manera virtual así como ustedes lo ven yo veo el estadio pero en el estadio puedo ver quiénes son los personajes dónde van a estar ubicados cómo van a manejar cómo se van a manejar el espacio de juego que es un tema también de la realidad aumentada pero el otro en el cual se están llevando modelos de negocio es por ejemplo la forma en que yo pudiera adquirir bienes o productos a través de estos espacios virtuales ¿qué tendría que hacer? entro a la tienda virtual y en la tienda virtual yo puedo por ejemplo escoger no sé el diseño de un vestido el diseño de un pantalón el diseño de una chaqueta pues yo no sé cómo me queda porque qué tal no me quede qué tal no sea mi estilo y lo que me permite la realidad aumentada es que yo pueda en término virtual tomar una imagen de mi persona y yo verla reflejada en la aplicación poniéndome la ropa que yo estoy interesado en comprar de acuerdo a ese perfil es que yo decido ah claro esta camisa me queda bien ah claro esta chaqueta me queda mejor entonces yo cambio simplemente lo que hago es mover vuelvo y juega el tema de la realidad virtual muevo la chaqueta muevo el espacio y digo aquí tengo las formas de escoger colores y todo esta con este color rojo a ver qué tal me queda no entonces miremosla con la amarilla a ver qué tal me queda si esta me queda mucho mejor y es lo que yo defino en prendas pero son los espacios que me permiten a mí dinamizar el negocio porque ya no le estoy vendiendo un espacio por decirlo así pasivo con el usuario como si fuera a través de una página web sino que además le estoy permitiendo interactuar con el espacio sin necesidad de desplazarme físicamente a la tienda para adquirir el bien y no es que esté facilitando específicamente o al menos digamos de alguna manera limitando la posibilidad de la persona vaya y vea el producto no sino que de alguna manera también pueda ver cómo se ve yo sé que hay muchos que por ejemplo dicen ay qué jatera tener yo que quitarme otra vez la ropa ponerme el pantalón para saber cómo me queda que no esto no me quedó entonces póngame el otro pero aquí ya uno puede tener una aproximación en la cual puede ver la prenda va a la segura porque eso es lo que está agilizando es tiempos específicamente de compra del cliente entonces ya el cliente viendo le dejo la idea para los de tecnología porque aquí se va a necesitar mucha tecnología para mirar cómo hago yo esa interacción entre el usuario con la plataforma y lo que hago es si él escoge esta plataforma lo que hace después es ir a la tienda y comprarlo lo mismo si fuera por plataformas virtuales para vender hacia el exterior entonces si yo vendiera las prendas hacia el exterior le doy la posibilidad también a quien lo compra de que se lo pueda medir mirarlo cómo le queda y tener alguna tendencia y también con algunas medidas porque dentro de la plataforma también dice más o menos cuántas son las distancias en las cuales puede adquirir los bienes de hecho por ejemplo hay algunos y yo creo que ustedes han visto ese modelo de negocio donde hay personas que utilizan por ejemplo las redes sociales para vender prendas de vestir entonces dice bueno qué pasa si alguien de no sé yo estoy ubicado en Bogotá pero resulta que alguien por ejemplo en Santo Domingo dice oiga me interesa comprar de esos buzos que usted vende cómo hiciera para traer yo me encargo de hacer todo el trámite logístico para mandarle mi prenda pero el tema es bueno qué pasa si a él no le queda entonces yo le digo mire yo le mando una línea de dimensiones de acuerdo a esa dimensión de usted dígame cuál es la que más se acerca a su dimensión y mírase usted los espacios el largo el alto el ancho para saber si efectivamente es el tipo de prenda con una prenda que usted tiene similar para poder garantizar que es el producto que le va a quedar bien a usted usted ya se lo midió por la página usted ya vio el color que quería por la página ahora el tema a través de esta realidad aumentada ahora el tema es cómo yo se lo traslado al cliente y que él pueda adquirirlo desde su país ahí es donde entra el tema tecnológico también alineado con el tema físico porque no solo es el tema de que él puede interactuar en la plataforma sino la forma también en cómo él está adquiriendo el bien a través de esa plataforma y en términos de operaciones sobre todo de operaciones en muchos casos las operaciones logísticas se está utilizando mucho los manejos de realidad virtual aumentada porque precisamente en estas tecnologías inmersivas lo que están haciendo por ejemplo es la forma en cómo pueden identificar en dónde se encuentra un producto como ustedes pueden ver ahí aunque no se ve muy grande pero dentro de una de las imágenes que están en la parte baja a la parte derecha la cuarta que está ahí lo que está haciendo por ejemplo en una estantería es poder hacer la trazabilidad de dónde se encuentra ubicado una determinada paquete o una determinada mercancía como esto tiene un tema del código de barras lo que hace el sistema básicamente es captar la información desde el momento en que hace el sondeo para que él me traiga a imagen cercana lo que está distribuido en cada uno de los estantes de cada una de las bodegas en donde está específicamente almacenado el producto entonces lo que yo hago es que voy moviéndome sin necesidad de irme a detallar a ver ay ese será el código este no sino que ya el mismo sistema a través de la plataforma con realidad virtual me puede traer cuál es el producto que es de hecho no sé si ustedes han visto también que hay algunos en TikTok sobre todo creo que en Instagram también se ha visto pero hay unos modelos que se están vendiendo de negocio para niños que son básicamente unos cubos que uno los compra el cubo pero que cuando lo pasa por el lector de una aplicación ya se vuelve un cubo virtual entonces ya no veo yo es un cubo que si él lo quiere colorear por ejemplo el niño colorea la imagen en papel lo que yo hago es después el niño con esa imagen al final con un lector como un QR que tiene especial lo que hace es que va a la página y transforma esa imagen que el niño dibujó en una imagen real en 3D que no está físicamente ahí pero que si en el celular o en la tableta o en lo que yo estoy utilizando lo puedo ver de manera virtual entonces ahí ese modelo cambia de negocio entonces yo ya yo no estoy miren lo interesante de esto yo ya no estoy vendiéndole un producto no le estoy vendiendo un papel le estoy vendiendo a un niño en este caso para tomar este ejemplo le estoy vendiendo una experiencia de negocio una experiencia en la cual él vive lo que él está pintando lo está viendo en su vida real lo está pudiendo de alguna manera ver cómo sería esa imagen en una actividad real entonces eso también le genera una dinámica a un negocio diferente donde ya la gente dice oiga que interesante que ya no es el típico juego sino es otra cosa totalmente diferente lo que yo puedo utilizar a través de plataformas como estas tecnologías inmersivas basadas en realidad aumentada pero también yo voy a sumar el otro modelo que ya es este netamente donde si yo necesito son las gafas de realidad virtual donde yo necesito utilizar las gafas los lentes para interactuar para poder por ejemplo diseñar para poder inclusive analizar tendencias miren de esta realidad virtual hay muchos negocios que están saliendo basado en lo que se llama para que lo investiguen por favor se llama gemelos digitales los gemelos digitales es imágenes que se pueden ver en físico o sea digamos yo tengo el diseño de un producto y lo puedo testear lo puedo probar pero para antes de sacarlo al mercado yo lo que hago es que lo mando a través de realidad virtual para saber cuál va a ser su funcionamiento funciona muy bien para el tema de gestión de proyectos para desarrollar proyectos de construcciones de infraestructura diseño de un vehículo mirar digamos funcionalidad de un bien entonces lo que se hace bajo este modelo es que específicamente en el gemelo digital si yo voy a hacer por ejemplo no sé un modelo de diseño de una máquina lo que hago en el modelo específicamente en realidad virtual es que tengo la misma máquina física la tengo en virtual pero en virtual ya puedo yo mirar qué cosas le puedo yo cambiar qué cosas le puedo yo meter cuánto puede ser la durabilidad del bien le puedo hacer digamos pruebas y obviamente recuerden que esto necesita sumar mucha información algoritmos que sustenten la forma en como él va a interpretar la información aquí voy a mucho la inteligencia artificial los algoritmos que yo le dé para que este sistema me aprenda el tema el concepto aquí clave mis queridos estudiantes y muchachos que están conectados es el tema del machine learning cómo le enseño yo a esta a esta a esta inteligencia que lo que yo le estoy dando lo tome para que comience a analizar y él mismo pueda apropiar decisiones porque el machine learning puede darme varias opciones hay un machine learning que es en el cual yo le doy todo y él responde de acuerdo a lo que yo le di pero hay otro tipo de machine learning donde yo le doy la información y él autónomamente puede comenzar a correlacionar y generar posibles soluciones pero siempre yo soy el que le mantengo el control a la plataforma son dos modelos de machine learning que habrá que ver y esa es la tendencia hacia el futuro el otro tema es precisamente que gracias a estos espacios virtuales la dinámica de la forma como la gente vive experiencias es diferente y les voy a dar dos cifras interesantes roblox por un lado estamos hablando para que ustedes se den una idea roblox tiene aproximadamente tiene 150 millones de usuarios imagínense esto 150 millones de usuarios genera en promedio y esto 2020 genera en promedio 1920 millones de dólares en ventas y donde el 95% de las compras se dan dentro del juego a través de monedas virtuales fortnite que es el otro es la competencia estamos hablando que mueve más o menos 350 millones de usuarios esto es estadística 2020 aproximadamente 5100 millones de dólares en ventas y con una tendencia del 85% de compras que se dan dentro del juego pero en dólares entonces aquí la tendencia es bien interesante porque hay un crecimiento muy fuerte en el tema de estas plataformas que al final las dos tanto roblox como fortnite son espacios de metaverso espacios donde puedo diseñar especialmente roblox sobre todo roblox crea posibilidades donde yo puedo diseñar generar espacios crear un metaverso también aquí de juegos donde la gente interactúa y la gente califica entonces habrá que ver esa tendencia y ahí ya uno podrá evaluar cuál puede ser el futuro de un modelo de negocio como estos simplemente para cerrar el día de hoy quiero dejarles hoy los artistas están viendo otras experiencias 21 Pilos que es una banda americana desarrolló su primer evento en el metaverso alcanzando alrededor de unos aproximadamente casi por lo menos fueron como 150 millones de personas conectadas que después la vieron en línea y le generó un ingreso significativo alrededor de los 12 o 13 millones de dólares por un concierto que seguramente le sumaría si hubiera hecho cuatro conciertos grandes en las cuatro principales ciudades del mundo eso lo hizo en un solo espacio virtual y recopiló todo este recurso bien es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy espero que sea llamativo esto da para mucho hay mucho tela para donde cortar hay modelos de negocio donde uno puede aprender bastante y donde uno puede tener experiencias inmersivas simplemente para mostrarles algunos temas muy relacionados con esto nosotros por ejemplo ya tenemos en Colombia algunos modelos de negocio aquí ustedes creo que están viendo mi pantalla pero por ejemplo modelos como of course es un modelo que ya está funcionando sobre el metaverso es una tienda de venta de ropa por internet tenemos también empresas dedicadas a la construcción donde ya básicamente lo que hacen es que a través del metaverso yo puedo ir y ver cómo es el diseño de un apartamento de una casa a través de la plataforma y puedo mirar específicamente cómo van a ser las especificaciones de la casa que me van a encontrar y hasta los centros comerciales han encontrado una posibilidad de tener su espacio virtual en el metaverso de tal forma que pueda el personaje dentro de esos espacios interactuar a través de la plataforma poder visitar los negocios poder conocer qué es cada uno de ellos qué es lo que quiere comprar cuáles son los precios cuál es el menú qué ofrecen o qué no ofrecen y a dónde usted podría consumir un bien determinado bien entonces simplemente esto como experiencia son los modelos de negocio que hoy se mueven en el contexto internacional espero que haya sido digamos interesante para ustedes ver un poco de esta dinámica diferente verlo desde otra perspectiva pero también la evolución de los negocios hacia dónde van y hacia dónde nos está llevando específicamente estos modelos tecnológicos actuales muchas gracias por este espacio gracias profesora Sandy por abrirme este espacio con los estudiantes para poder compartir este tema que seguramente podrá hablar para mucho más pero se puedan ver otro análisis de los modelos de negocio desde otra perspectiva porque la tecnología es otro resultado totalmente diferente así es gracias Andrés y realmente tú mencionabas algo muy importante y es que la generación de ideas de negocio desde el metaverso nos abre las posibilidades internacionales pero desde la perspectiva de unos pasos importantes que se tienen que desarrollar previo a la transformación para lo que es la internacionalización está la transformación digital y precisamente hablaba al inicio de que en el programa que vamos a tener diplomado de formación de competencias para el emprendimiento vamos a desarrollar no solamente las competencias de que necesito esas herramientas de mi liderazgo para identificar ideas para investigar para desarrollar estrategias que motiven al cliente a dar ese paso esa estrategia de mercadeo que todo profesional necesita y ya con esta esta macro información que tú nos está brindando y que vamos a ampliar en el diplomado pues yo sé que todos vamos a tener una decisión muy práctica a la hora de terminar nuestros proyectos universitarios de sumarnos a las empresas ya no desde una perspectiva de empleo sino desde una perspectiva de innovación desde una perspectiva de proyectos bien si bien es cierto que este webinar lo traemos precisamente por las altas estadísticas que se presentan a nivel de rotación en los empleos de profesionales en América Latina del tema de las tecnologías la mayoría de las grandes multinacionales contratan una suma muy interesante de profesionales de tecnología pero una vez termina esa tendencia o ese boom de este negocio pues lamentablemente empiezan los despidos masivos y todo el profesional de tecnología que se visualice como emprendedor pues va a estar en una constante oportunidad porque no va a estar sujeto a que la oportunidad se cree para él sino que va a crear sus oportunidades y vamos a desarrollar esa competencia para que cuando esos inversionistas que vamos a estar compartiendo esa experiencia de cómo llegar a esas bolsas de inversión estén a la puerta pues nosotros estemos preparados y de eso se trata el programa que estamos motivando con este webinar igualmente no vamos a dar mucho detalle porque ya tenemos un espacio donde vamos a estar reclutando toda la información y de hecho algunos de los participantes hacen preguntas sobre los enlaces de esas web esas plataformas que estuvo comentando hace un momentito y también hay dos preguntas claves que nos hacen los participantes que queremos compartir antes de despedirnos una de esas preguntas es ¿cómo pueden los emprendedores superar la resistencia al cambio que presentan las empresas ante la transformación digital y el metaverso? ¿cuál es ese primer eslabón que hay que ejercer para penetrar a las empresas y decirles si se necesita y yo te puedo apoyar? ¿qué tú recomendarías Andrés desde esa perspectiva profesional que debe ser el primer escalón para rebasar esa barrera? gracias Andi mira yo creo que es una de las preguntas más interesantes porque es la primera pregunta que siempre me hacen los empresarios cuando salgo de estas conferencias y me dicen bueno oiga buenísimo todo lo que usted muestra pero ¿y eso cómo lo logro? entonces no lo primero que tenemos que entender es que vuelvo y digo como lo comentaba al inicio la dinámica de los negocios cambió hoy tenemos que entender que los modelos de negocio tienen que evolucionar las empresas tienen que cambiar su forma de vender su forma de utilizar los productos servicios que tienen que hay otros espacios y otras dinámicas del cliente te voy a dar un ejemplo seguramente para los de Colombia me van a entender no sé qué tanto se ve en República Dominicana porque un producto más típico colombiano acá pero de pronto yo creo que lo han visto allá porque creo que lo están vendiendo allá hay un producto que para nosotros lo decimos tradicionalmente marca la historia de los colombianos y se llama el chocorramo es un ponquecito naranja empaque naranja aquí digamos que uno habla del chocorramo y es como hablar del pan del día es una vaina que no hay persona que no conozca el chocorramo pero en una reunión que tuve hace como semana y media estuve reunido con el presidente de ramo sobre el tema precisamente de esto de los modelos de negocio hacia donde iba y me decía Andrés mira yo lo que vi acá y porque además ni siquiera es colombiano el presidente es mexicano Bernardo Cerna Gámez y me dice yo comencé a entender la dinámica del chocorramo cuando vi lo mismo que sucedía en Bimbo en México y decía son modelos de negocio que tienen que evolucionar y que se tienen que transformar y lo que entendió con el chocorramo era específicamente que su modelo de negocio tenía que moverse a través de otros medios de mercado porque si bien es cierto es un producto que tiene mucha tradición en el mercado estoy hablando casi unos por lo menos casi más de 60 años en el mercado colombiano es un producto que ha vivido de la tradición toda la vida pero en la medida en que la tecnología sigue avanzando el producto se va quedando porque el voz a voz se va muriendo entonces si yo no cambio a un modelo de transformación digital como tú dices Andy donde ya tengo que yo pensar diferente donde mi negocio o el cliente mío que me va a comprar no es el señor de 50 y 60 sino que hoy ya tengo que pensar en una comunidad que vive entre 12 y 20 años que donde lo que los mueve es el tema tecnológico pues ya mi sistema de comercialización es diferente ya tengo que manejar el concepto por ejemplo del community manager y entonces ya tengo que tener a alguien que se encargue de hacer el proceso de gestión de redes sociales de conexión en los medios de manejar mis medios virtuales cuando off course que es la tienda que yo les estaba mostrando decide abrir una tienda un espacio virtual dice bueno que tengo que tener yo en la tienda y entonces cuando uno entra a la tienda ve música ve productos puedo comprar si quiero una prenda que la venden en la tienda física pero para mi modelo de avatar en el modelo virtual entonces ya son dos modelos de negocio donde ya no le estoy vendiendo la prenda que él ve normalmente en la tienda sino la prenda que también puede usar dentro de medios virtuales y termina siendo un canal de comercialización sin serlo porque él va a usar en su avatar una camisa de off course que la gente cuando lo vea en su espacio con sus amigos van a decir oye esa camisa del avatar que tienes donde la conseguiste no mira vas a la tienda en búlses búlses compras y ahí puedes adquirir la prenda y te la puedes pagar en tu billetera digital entonces ya el modelo de negocio termina siendo un modelo diferente y creo que ahí específicamente es donde cambia toda la perspectiva del modelo de negocio entonces para mi lo más interesante es lograr la sensibilización ese es el primer paso darle a entender a la empresa que tiene que cambiar su dinámica de negocio y que su modelo no puede seguir siendo el mismo que lleva manejando hace 10 o 20 o 30 años y sobre todo para los muchachos que están aquí en el tema de tecnología ellos son los gestores del cambio porque finalmente ellos son los que van a traer las nuevas tendencias las nuevas formas las nuevas evidencias hacia donde se está dinamizando la tecnología futuro y hoy esto requiere mucho de programación montar en el metaverso el espacio no es complejo pero si hay que saber cómo desarrollar el espacio segundo el tema de incluir los espacios de los de inteligencia artificial porque al final yo puedo crear mi espacio pero por ejemplo hay tiendas donde el que me recibo es específicamente un avatar un avatar que es un chatbot de inteligencia artificial que me permite a mí también poder específicamente interactuar en ese espacio diferente Muchísimas gracias Andrés y básicamente dejando como la reflexión de lo que comentabas hay una tarea muy importante que todo profesional y va a desarrollar esa competencia en el diplomado que estaremos compartiendo es la capacidad de investigar y generar datas porque ya hoy en día como hay tanto acceso a la información todo lo que es la persuasión desde la propuesta siempre debe ser fundamentada en data en información de qué está pasando a nivel de tendencias y las pérdidas que le genera cada día que pasa ese empresario esa pequeña ese pequeño emprendimiento esa MIPIME sin hacer un proceso de transformación digital y de internacionalización sobre todo con este tema de la pandemia que no estamos en capo y Dios nos libre de volver a repetir la experiencia pero debemos estar preparados ¿verdad? Bueno pues vamos a pantalla y dándole las gracias a Andrés por este espacio y confirmando si hay alguna otra pregunta o comentario que hicimos reunir como la pregunta básica por el tiempo para ahorrar el tiempo de los participantes pero si hay alguna pregunta ya adicional para completar el esquema de preguntas lo que sirve muchas observaciones Andrés de que nos compartan todos sus enlaces de cómo registrarnos a esas plataformas de la experiencia virtual para generar esos prototipos y ese metaverso porque nos interesó muchísimo pues sin más sin más vamos a dejarle a ustedes en el chat el enlace para accesar al Classroom yo les estoy compartiendo la pantalla de cómo se ve el espacio de información tienen un espacio donde dice bienvenida y al darle clic van a poder entrar al enlace del grupo de WhatsApp para poder pertenecer a la comunidad que estamos creando para brindarle toda la información sobre el diplomado que vamos a estar compartiendo de cinco semanas son cinco semanas sin desperdicio iniciando con el desarrollo de sus competencias en una segunda semana identificando ideas de negocio para las transferencias de competencias en la tecnología en la tercera semana vamos a trabajar los modelos de negocio en la cuarta semana vamos a trabajar lo que es transferir el modelo a un plan para generar lo que es la oportunidad de financiamiento o oportunidad de inversión y concluimos con la oportunidad de presentar desde una estrategia de comunicación efectiva que es algo que nos falta mucho a veces en la parte de tecnología como nos centramos tanto en los datos en el análisis en las transferencias tecnológicas se nos va un poco a esa parte comunicacional y nos vamos a enfatizar en ese cierre para que ustedes tengan esas habilidades de persuasión así que va a ser un programa sin desperdicio y con el acompañamiento también de nuestro experto Andrés Mauricio Castro de la universidad piloto al cual despedimos agradeciéndole la oportunidad de compartir esas experiencias y diciéndoles a todos que nos vamos a estar viendo en la comunidad para darle más información por favor regístrense aquí en el chat tienen enlace tanto de él y grupos del centro de información para los que no son de la UNFU que puedan entrar directamente al chat y los que son de la UNFU tienen el classroom para que puedan también descargar el programa y estar por ahí interactuando con nosotros no me queda más que desearle entonces buenas noches a todos y agradecerle por este espacio e informarle que esta grabación va a estar ya disponible el día de mañana Dios mediante para compartirla con todos los que quieran repetir o ver otro detallito que se le haya escapado por el tema de la energía eléctrica que hasta a mí me pasó bueno señores gracias y buenas noches a todos gracias a la facultad de ciencias y tecnología por este espacio para las redes Mali la universidad Peloto compartir con ustedes desde la vinculación internacional buenas noches a todos buenas noches y muchas gracias a todos por la invitación muy amables a todos una muy buena noche no gracias a ti Andrés muchísimas gracias por acompañarnos gracias gracias a todos nuestros estudiantes gracias gracias